Una que está triste y que me imagino que hubiese querido pasar con su mascota estas fiestas fue Carmen Villalobos, que pues ella cumplió su promesa, fíjate, de entregarle un perrito que tenía a su ex, Sebastián Caicedo, ya el nombre del perrito es Capuchino, el perro era de ambos, pero la pareja llegó entonces a un acuerdo, ahora que se separaron y se divorciaron, con que el perrito iba a vivir en casa de Sebastián, quien está feliz obviamente de tenerlo en su casa de Medellín, mientras que Carmen entonces se quedó pues muy triste y con el corazón roto por la despedida de Capuchino, pues porque al fin es como si fuera un hijo de la familia. Que se compre otro, mi amor, y que le ponga chocolate o bombón. Ella es preciosa y se merece todo lo mejor, él también es una persona que se merece seguir adelante, así que bueno, ya, cada uno tiene lo que se prometió. Gracias por ver el video.